¡Suscríbete! Macaclar informa que el interés por Diego Reyes es muy grande en aquel continente, los equipos que quieren ficharlo son, Betis y Sevilla en España. Everton, Newcastle, West Ham y Watford en la Premier, además del Fenerbahce en Turquía. Recordemos que su contrato en el Porto terminó y no tiene equipo, es libre de negociar su futuro. Ya veremos qué le depara a este muchacho, que por el momento entrena en las instalaciones del América para no perder ritmo. Más noticias en MSN La tercera playera del Bayern Munich 2018-2019, Galería de Mediotiempos inauguró el Museo Intinerante de la Selección Mexicana, Video de Mediotiempo, haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Mediotiempo Mediotiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Mediotiempo de Tultiplán, Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Mediotiempo Mediotiempo Cancelar 00144 Configuración Desactivado HDHQS De los Se inauguró el Museo Intinerante de la Selección Mexicana Se inauguró el Museo Intinerante de la Selección Mexicana Mediotiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Mediotiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Mediotiempo 1-13 de Tultiplán, Andorra, la historia de Alan Peniche Mediotiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al Básquetbol Mediotiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la Piscina La Universal 2-30 Promesos del Fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.TV 053 Vamos por Título Internacional Torres Nilo Mediotiempo 1-38 Arribas Negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Mediotiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Mediotiempo 1-47 Henry Martin Compara a la América con Selección Mediotiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Mediotiempo 1-20 Sin Tuca El campeón regresó a los entrenamientos Mediotiempo 0-54 Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.TV 0-53 La Mexicana que le dio una medalla a Canadá Mediotiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Mediotiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos 3-57 2-57 1-57 2-57 2-57 2-57 2-58 7-0 7-800 11 9-800 9-800 10